La autorización del tribunal o del fiscal no puede ser, solamente, pero el resto diría más por el mundo. El resto podría responder a la pregunta. De hecho, mi declaración y ahí estamos, de todas maneras falta rato. Ahí estoy con la mina, fue una declaración policial de una colaboración que pidieron los otros, nada más. Yo le agradezco y le pido disculpas de que no pueda esperar los otros datos. Doctor, ¿cuánto demandó su trabajo de emergencia por el desequipo? Por el desequipo, no sé exactamente decirlo. ¿Contó con todo el material que me dio la justicia? ¿Usted contó con todo el material que me la metieron desde Europa? La defensa de Neosías un día había visto la filmación de la autorización, y usted le dijo que no. ¿Lo tenían el material? ¿Fue así? Sí, por ahí la memoria, no se juega ninguna más pasada. No me acuerdo haber visto la filmación. Sí, de todo otro día. ¿Científicamente fue un trabajo complejo, difícil? Todos los trabajos en medicina legal son complejos y difíciles, porque la muerte violenta lleva a esto, ¿sí? Entonces todos son complejos y difíciles. Este, donde hay que tener mucha formación, mucha experiencia y hasta mucho estudio. ¿Y cuál fue la escena del crimen? ¿Puedes escribirla? La escena, pero, ya sabes, que yo... ¿Pero se nos podría comentar cómo fue la reconstrucción que hicieron? No, yo no hice la reconstrucción. No, 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 no participé en ninguna. ¿Se nos podría describir desde dónde creen que se efectuó el disparo? Bueno, eso lo van a saber cuando termina el crimen. Yo les decía que yo no puedo, sin la autorización de la fiscal o del tribunal, dar esto, dar el cabrón. ¿Cómo catalogaría el trabajo de la organización de los forenses en Río Negro? Muy bien. Por lo que usted vio en el video, ¿se restregó la herida? No puedo volver, vamos a volver a lo mismo y yo no quiero ser este. No es que quiera ser este duro, ni derruente, ni... No, pero no puedo contestar esa cosa. ¿Sentió que Chiri le cuestionó su capacidad para llevar adelante las pruebas que sugericia? Y siempre alguien puede cuestionar la capacidad de uno. Doctor, le dio pena aportar algunos datos al tribunal respecto a distancia, dónde estaba la mujer. ¿Qué grado de probabilidad tienen estos datos? Esa fue la tarea mía. Ahora ellos deciden qué validez tiene. ¿Qué grado de probabilidad tiene la investigación científica para determinar esto? ¿Distancia? ¿Dónde estaba la mujer? Es difícil. Pero en algunos casos fue. ¿En este caso? Casi exacto. Después le van a decir. Usted me diría una consulta, doctor. ¿Usted dice que aquí estaría la victimaria? Yo no le dije, no sé, yo no. ¿Diciste a la derecha de la policía? Esto lo dice usted. No, no, pero lo que usted decía en el croquis, creo que se me hablaba. No sé de dónde sacó el croquis. No, 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 pero creo que se decía. Sí, decía que era los pies de la cama, entre la pared, puede ser la cama o los pies de la cama. A la derecha, ¿es así? Sí, yo creo que eso se va a definir cuando termine el juicio y en los alegatos. Ahí va a salir todo concretamente. Esto lo estoy pensando. Yo les agradezco. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.